La Casa de la Cultura de Ponferrada presenta el ensanche, una exposición que recoge documentación gráfica sobre los planes que se proyectaron para reordenar urbanísticamente la ciudad y resolver los problemas de su rápido crecimiento en las primeras décadas del siglo XX, con casi 5.000 personas más debido a la implantación de la minera osiderúrgica de Ponferrada. Pero el primer plan urbanístico, ya propiamente dicho, es del año 32, lo encarga el primer alcalde republicano, Francisco Puente Falagán, que es uno de los elementos primordiales también de la exposición, porque es el primer plan de ensanche y de mejora interior de la ciudad de Ponferrada. Aunque el plan fue rechazado por la Diputación, fue utilizado para organizar la ciudad y resolver algunos de sus problemas. Posteriormente, en 1943, el Ayuntamiento convocó un concurso para la realización de un nuevo plan, al que se presentaron los proyectos Oro Negro y Ponsferrada, y a los que se les otorgó el segundo y el tercer premio. El Ayuntamiento no les da el primer premio, organiza el concurso con tres premios, 25.000, 15.000 y 10.000 pesetas, y un poco quizá cucamente el Ayuntamiento no les da el primer premio para ahorrarse las 25.000 pesetas y les da el segundo y el tercer premio. Los concursantes pidieron el diseño de un plano poblacional de la ciudad que fue realizado por el geógrafo Vicente Puyal y que sirvió, junto con los dos proyectos, para aprobar un nuevo plan en 1949 que incluía un sistema de cuadrículas para reordenar calles y manzanas. Entonces, este plan que tenemos aquí detrás es extraordinario, porque por primera vez conocemos la ciudad en todos los detalles que tiene. Ya no son las curvas de nivel, en las calles, plazas, sino en una multitud de detalles que se pueden observar. Como curiosidad, cabe destacar que ambos planes del 32 y del 49 ya preveían la construcción de los puentes García Ojeda y del Centenario, que se levantaron mucho después debido a la oposición y a las alegaciones que presentó en su día la MSP. Pues el año 49, para crear la circunvalación de Ponferrada, porque estaba estrangulada por el río, por el ferrocarril y por el terreno de la minera, a través del Camino Negro, hacen todas las circunvalaciones creando dos puentes, el puente García Ojeda y el puente del Centenario. Con esta muestra, el Ayuntamiento quiere dar a conocer cómo ha sido el crecimiento de la ciudad en los últimos 100 años. Se enmarca en el proyecto Ponferrada Ciudad del Dólar, cuya primera parte, con la colaboración del Colegio de Arquitectos, se presentará a finales de año para poner de relieve los edificios singulares del municipio. Que permanecen semiocultos o que permanecen escondidos o que no se le da, desde luego, el valor, o ni siquiera se sabe que son de esa época. Simplemente está ahí, es un edificio singular, vas andando por la calle y ni siquiera conoces la propia historia de ese edificio o de ese conjunto de edificios que dieron servicios. El proyecto cuenta con un presupuesto de 9.000 euros que se destinarán a la señalización de estas edificaciones que formarán parte probablemente de una ruta turística. Además, el ensanche presenta un amplio material fotográfico cedido por la empresa constructora Fernández Matachana, que empezó a trabajar en 1928 con muchas obras de edificios, el polígono de 395 viviendas de la MSP, que se ubicó en Flores del Sil, la Iglesia de San Ignacio o la Capilla de Compostilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!